Música 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 Y no voy a pasar, que no voy a pasar Y a tu estropecería, a tu cual No quiero la colina, y a tu estropecería Y a tu estropecería, no quiero la colina No quiero la colina, y a tu estropecería Y a tu estropecería, a tu estropecería No quiero la colina, y a tu estropecería Y a tu estropecería, 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 no quiero la colina y ah 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 La que sigue, la que sigue tiene una vez, ya estamos aquí, hombre, hay reencuentros, hay que aprovechar, vamos con una canción que acá acabó mi compa Karim, el punto final tiene una vez, comparen, vámonos, dice. Vamos, 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 vamos. No quiero verte, no quiero verte más, por favor, déjame, decimos el amor más de tres veces, no tienes una culpa que yo me siento así. Soy tu de esa voz, como tú de mí, no vuelvas a mí. Ya no tiene sentido verte regresar, si hubiera sido ayer, sería otra realidad. Soy tu de esa voz, como tú de mí, no vuelvas a mí, no vuelvas a mí, no vuelvas a mí. El pueblo, me llamo mi perrito, ya no olvidaré ser de tiempo, y aunque sigue en el hielo, nada, nada, no me arrepiento. No vuelvas a mí, no vuelvas a mí, no vuelvas a mí, no vuelvas a mí, ya no tienes sentido verte regresar. Si hubiera sido ayer, si hubiera sido ayer, sería otra realidad. No hay una buena frase que pueda cambiar. No hay una buena historia como un dominar. No tengo felicidad, tengo algo superior Porque tienes la voz, tu vida es el fuego Tengo un invadiente, de alguna erita te quedó Y el que sigue muriendo, la verdad no la prefiero ¡Gracias!